Alfredo Jalife detenido. Fiscalía CDMX aclara colaboración interinstitucional. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León refirió que los hechos denunciados por Tatiana Cloutier, contra el analista Alfredo Jalife, ocurrieron en agosto de 2022, a raíz de los cuales la denunciante presentó una querella con fecha 1 de diciembre del 2022 en la que señaló que en dos fechas distintas, agosto y septiembre del 2022, a través de la plataforma virtual YouTube, el imputado, Alfredo Jalife, mostró una imagen con textos que consideró calumniosos. Asimismo, refirió la denunciante haber sido objeto de publicaciones ofensivas en la red social Twitter. El 5 de diciembre se ejecutó una orden de aprehensión contra el señalado, por el delito de difamación, en colaboración con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y el día de hoy el investigado fue trasladado a Monterrey para ser presentado ante un juez de control para resolver su situación jurídica, ante la imputación que se le hace, que no constituye un delito grave, y no amerita pena privativa de la libertad. Tatiana Cloutier expone denuncia contra Alfredo Jalife. En relación a este caso, Tatiana Cloutier comentó en su cuenta de X que en diciembre de 2022 demandó en el estado de Nuevo León a Alfredo Jalife por difamación, calumnias y lo que resulte. La justicia y autoridades actúan a su ritmo y como ciudadana tengo el derecho de defender el buen nombre que he construido a través de los años. Nunca he dañado, ni dañaré al estado mexicano, recalcó. Pues afirmó, el señor Jalife mintió asegurando que me robé el litio de México y que le entregué el estado mexicano a los estadounidenses. Cloutier Carrillo dijo, asimismo, he tomado decisiones apegadas a derecho. Creo en el estado de derecho y dejo en manos de la justicia las decisiones pertinentes. Preciso, además, en mi vida siempre he tomado decisiones de forma personal, asumiendo mi propia responsabilidad, y expresó que para esta denuncia solamente consultó a su marido y a sus abogados. ¡Gracias!